Bienvenidos al programa de radio que te gusta, porque acá tenemos data, información y buena onda, todo está acá. Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Santinelli, Alejandro Bonique. Contactos, Whatsapp, 1140819599, Twitter, arroba Dominio Digital, Facebook, Dominio Digital. Bienvenidos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio Digital. Estamos en vivo. Vamos a estar una hora conversando sobre tecnología aquí desde la ciudad de Buenos Aires para todo el planeta. ¿Qué pasa, Bonique? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es radio esto? No se olvide que es radio. Hace gestos y cosas. ¿Hola? Pero si no tenés nada que escuchar. Ahí me escucho. Bien, bueno. No tenés nada que decir. Tampoco. No, ¿cómo que no? Che, mañana es el día... Mañana es el día del amigo. Pero, ¿por qué es el día del amigo? Por la llegada del hombre a la luna. 50 años de la llegada del hombre a la luna. Espectacular. Vamos a hacer el único programa que no invite a Pablo de León a hablar de... Porque lo tenemos todo el año. Hinchamos los quinotos y digo, no, basta. Esta vez no le vamos a decir a Pablo, che, ¿podemos hablar de la llegada del hombre a la luna? Bueno, es el regalo del día del amigo, ¿no? Pero no conviene, no vamos a recordar nada relacionado con ese hecho. Tampoco sigo. Sí, sí, sí. Pero nosotros, no necesitamos a nadie en la NASA que nos venga a explicar que se coloca la luna. Ah, ahí está, ahí está. Nos arreglamos entre nosotros. No saben una goma. La cantidad de gente que me sorprendió, la cantidad de gente comentando, eso no existió, eso no existió nunca, ¿cómo puede ser que se hizo hace tanto y durante cuarenta y pico de años no se fue más? Esa es la gente que se dio cuenta de la gran trampa. Claro, claro, no, pero bueno, es como que no pueden hacer un análisis de que no se fue más por temas económicos y geopolíticos, no tenía más sentido ir. Hay mucha gente que no es capaz de balancear su tarjeta de crédito. Bueno, sí, es verdad. A mí me gustó la nota de Clarín que habla sobre que lo primero que hicieron cuando llegaron los astronautas del Apolo 11 fue desagotar el baño en la luna. Entonces, de serio, entonces quieren ahora ver qué pasó con el desagote, a ver si siguen estando las bacterias, si crecieron, si llevamos vida a la luna y se convirtieron en dinosaurios, no sé, pero hay una nota en Clarín que busquen la... Comprolitos. Era necesario dejarlo ahí, no lo podían traer de vuelta. A mí no había que dejarlo. A ver, haciendo algo así como de autoanálisis, digamos, ¿no? Con relación al viaje... ¿A los hechos? No, no, no. ¿A los excrementos? No, no, a la misión Apolo 11. Hablábamos de excrementos y vos hablabas de autoanálisis. A la misión Apolo 11, no, no, no. Yo arranque hablando de la misión Apolo 11, ustedes saltaron los excrementos porque no pueden... Y ahí vuelvo a ponerle seriedad, porque el único que le pone seriedad a este programa acá soy yo. Me consta. Entonces, le vuelvo a poner seriedad, y vuelvo sobre el tema importante, que era la misión en sí. Algo que a mí siempre me sorprendió, algo que siempre me tuvo medio así como... Fue el hecho más importante de la historia de la humanidad. Sí, claramente. Pero dentro de cada uno de los componentes de la misión, el hecho de que los tipos puedan volver. Claro. Los tipos puedan despegar, porque si vos te imaginás lo que es el despegue de lo que sería la nave inicial, digamos, de Cañaveral, claro. Exacto. Acá tenés de todo. Claro. O sea, acá necesitas un apicolor, un alambre. Un alambre de Portadela, claro. Claro, necesitas un apicolor, un rollo de alambre, si te cortó una correa, una media para... Lo tenés, digamos. O sea, mal que mal, sacale toda la complejidad técnica. O sea, acá tenés todo lo que necesitas. Y si no lo tenés acá, cagaste, no te podés ir a la luna. Pero una vez que estás allá, dos carlitos, dos cristianos, nada más, ¿entendés? Con el iglese que ni forma de coso tenía, porque... Parecía un lavarropa flotando. Una araña, no sé, ponía una por la coquera. Y los tipos tuvieron... O sea, los tipos pudieron... O sea, no ellos dos, pero todo el equipo que estuvo atrás de eso, pudo entender lo que iba a pasar ahí, cuál iba a ser la atmósfera lunar, la fuerza de gravedad, si es que... Bueno, el punto donde se encontraba la... Se me fue el nombre ahora, ¿cómo se llama? La cápsula. No, no, los puntos donde se encuentra el fin de la atmósfera, de la fuerza gravitacional, de la luna con la de la Tierra. Que empieza con L. Sí, los puntos de la grange. La de la grange. Muy bien checar, los puntos de la grange. Calcular todo eso, digamos, ¿no? Para lograr que los tipos puedan despegar de vuelta de la luna. Vos imaginate eso. Igual me parece que eso... Encontrarse con el Columbia y con Collins, calcular eso, acoplarse de vuelta y volver. Claro, eso, el truco me parece lo difícil. En una sola pieza, además, porque el entorno no es sencillo. Claro, eso es cierto, justamente. Y eso es lo que pone a prueba, es la destreza técnica y tecnológica con las herramientas que tienen en ese momento. Porque la matemática era conocida hacía siglos. Entonces las cuentas las podías hacer... A ver, está bien, tenías que hacerlo con una precisión más grande, usabas las computadoras que tenías en ese momento. O lo que me llamó la atención cuando vi Apolo 12, la película, o Apolo 13, me confundí, que yo la vi de chico cuando salió y que, claro, los tipos que decían, no, teníamos que recalcular la órbita, agarraban las reglas de cálculo, con reglas de cálculo. ¿Entendés? O sea, los tipos tenían las computadoras que eran a válvula, arriba del... 2.5 MHz tenían. Y hoy con OctaCore la gente que no puede pedir un Uber, ¿no? Y estos con 2.5 MHz que fueron a la luna. Pero, ¿y la cantidad de amper que necesitabas a computadora? Porque tenía la válvula, ¿entendés? Que eran todos filamentos calientes. Sí, igual las válvulas dicen que se usaban, bueno, se usaban mucho tiempo en el espacio porque se comportaban mejor que en su momento que otros. Sí, no, aparte en ese momento me parece que no era, no era, como se llama, confiable todavía, porque había pastillas de silicio, me parece que el transistor se estaba desarrollando en ese momento, pero no era confiable, lo que se conocía y andaban eran las válvulas. Pero los cálculos que vos tenés acá, de vuelta, quiero volver al tema porque para mí es... Vos no tuviste a Newton acá que agarraba la manzana, la tiraba, medía, lo tenías a otro que puso el palito acá, miré la sombra, caminó a Constantinopla, son de mierda, puso otro palito, salió y dijo, bueno, el círculo de la tierra, bueno, el tipo agarró y pidió la circunferencia de la tierra. Newton, Aristarco de Samos, sé igual. Eran hermanos, ¿no? Primo, algo. Vos no estabas acá y podías medir y hacer tus cálculos, digamos, ¿no? No, qué sé yo, pero allá, boludo, no. No, no, allá se te salió una arandela y cagaste, eso seguro. ¿Entendés? Ojo, bueno, a ver, el proyecto original, el plan original Apolo era bastante más largo, tenía bastantes etapas, lo que pasa es que con el accidente que tuvieron con la tripulación del Apolo 1, que se incendió y se les murieron, tuvieron que saltearse varias etapas y saltar de ahí al Apolo 8 y comprimir todo el proceso, que tenía previstas muchas más instancias previas de pruebas y que después comprimió todas las pruebas y bueno, salió bien. Recorremos que en ese accidente murieron los tres astronautas, ¿no? Sí, sí, sí. Se incendió la cápsula en un test y adentro de la propia NASA se murieron los tres. Adentro de la cápsula, ahí mismo se murieron todos. Entonces fue bastante complicado en ese sentido. Hoy probablemente si tuviéramos que volver a hacer algo así, creo que el criterio hoy inclusive sería distinto porque en general somos menos aventureros, ¿no? Hoy todos, antes de subirse un ascensor, están viendo si tiene toda la certificación y a quién le van a hacer el juicio. En ese momento había un poquito más de espíritu de aventura y de aceptar que había riesgos y de aceptar esos riesgos. Y por ahí algunos riesgos también se conocían menos, se me ocurre a mí. Sí, no sé, creo que es la actitud, por sobre todo, porque el riesgo no conocido también... A veces está contemplado, ¿verdad? Claro, no, es más difícil, no sé, o sea, hoy en día tendrán riesgos menores y más conocidos y la gente está menos dispuesta a aceptarlo. También tenemos posibilidades, entonces, hoy creo que lo que se haría, por ejemplo, en una situación como la que está mencionando Alejandro, que vos sabés que ya estaba preparado un discurso presidencial para el caso de que no pudieran volver a despegar. Sí, claro. Y iban a quedar ahí, bueno, señores, esta gente está acá, apagamos todo y vamos a que se mueran. Ese es el mejor discurso que nunca se dijo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Está ese discurso para...? Sí, claro, sí, sí, está, está. Es un discurso donde esencialmente dice eso, dice, bueno, quedaron ahí, listos, van a morir. Serán unos héroes recordados por la historia y la humanidad. Y la luna a partir de ahora se llama Amtron y no sé qué se llama... Pero yo creo que hoy lo que haríamos en una situación así sería mandar primero dos o tres Eagles de repuesto automáticos, bajar cerca, cosa de que si alguno falla, o mandar por lo menos a alguna otra cápsula con un montón de repuestos, viste, hacer otros envíos que queden. Hoy se encararía con otro criterio de redundancia para un montón de cosas. Yo te digo, cuando he estado en algunas, no solo en Cañaveral, he estado en Maryland, en el Goddard Spirit Flight Center, he estado en varias instalaciones de la NASA y he visto dos veces alguna de las cápsulas, inclusive proyectos previos a la Polo, a la Géminis, o a la Mercury, era una latita de sardinas. No, claro, muy chiquito. Yo creo que no entramos. De hecho, en el Eagle estaban parados los tipos, se podían ni sentar, los dos, Amtron y Aldrin estaban parados. En una posición extraña, sí, sí. Sí, sí, ni siquiera se podían sentar, los tipos, era un tubito así, adentro de la araña, y tenían que calcular, no se podían salir más tarde, porque salían más tarde, cagaban fuego, porque ya pasaba Colin por, y no se podían acoplar. Sí, sí, el margen es muchísimo. No podían salir antes, tuvieron que estar creo que 21 horas, estuvieron ahí, durmieron un ratito. Puede ser que si lo hacen de vuelta, capaz que no les sale. Y yo creo que tuvieron un ojete bárbaro, técnicamente, en la televisión técnica, tuvieron un ojete bárbaro, ¿no? Fueron varias misiones y la única que trajo fue la 13, todas las demás, digamos, si a las 17 anduvieron, así que... Bueno, 50 años, yo sé que estuve sentado mirando el televisor, no me acuerdo, porque yo tenía dos años. Yo tenía tres años y medio, y me acuerdo. Yo creo que allá en el campo no había televisión. Pero veías la luna de ahí, ¿o no? La luna la veía, sí, era medio pequeña, pero bueno, era muy chiquita. Se ve más lejos desde allá. Como un dato interesante, es que mis dos abuelos, tanto paternos como maternos, me guardaron todos los diarios de ese día. Ah, mirá. Como cosa, digamos, que no se volvió a repetir, no es que les gustaba juntar diario y lo guardaban. No es que no es que se los dieran a los encontros. Qué mentalidad, ¿no? Porque luego entras así de los diarios y los encontraron los diarios de vuelta, ¿no? Digitalizado. No sé, pero bueno, guardaron los diarios del día de la llegada del hombre a la luna. Bueno, hablando de la llegada del hombre, después les voy a contar, estuve de visita en... ¿Dónde llegaste? Al 9-11. Llegaste al 9-11. El hombre llega a la luna y él llega, y Claudio Regis llega al 9-11. Sí, me dijiste, un gran paso, un pequeño paso para mí. Me tomé el tren hasta Retiro, de Retiro del Subte, hasta Constitución, y fui al 9-11. Vieron que la vez pasada, después les voy a contar bien, sobre todo esto, la vez pasada me invitaron al centro de monitoreo. Una persona me dijo, ¿a vos te interesan estos temas? Porque tenemos una visita al 9-11. Y vamos, 9-11 también. Y si estoy al pedo todo el día. Es que tienen un montón de tecnología que me pareció interesantísimo. Después les voy a estar contando, aparte, porque hoy tuve que llamar al 9-11. Después les voy a contar porque hoy llamé al 9-11. Bueno, gracias a todos los que están online, a todos los que están a través de YouTube. Cuéntenos cómo sale por YouTube, que estamos todavía así en momento de ajuste para YouTube. Gracias a los que están mandando sus donaciones para la secta digital. Hoy tengo regalos para los que hagan donaciones. ¡Epa! ¿En serio? Sí, sí. Un chocolate. Por lo menos, mira, la base la puso Andrés Hall, que puso 50 pesos. Entonces vamos a poner eso como base. Ahí para arriba. Nadie puede ser menos, ¿qué? ¿Cómo se llama? Que Andrés Hall. Que Andrés Hall. Así que bueno, todas las donaciones durante el programa se van a llevar un llaverito. Un llaverito de dominio digital. Ese es el famoso inventor chacal. Ese será el famoso inventor de la hardware. ¿De la qué? De la, ¿cómo era? La hardware. Recién me vino, estoy viejo. La pastilla. La pastilla. Me falta, sí. Así que todos los que hoy donen 50 pesos o más, se llevan el llaverito de dominio digital. Le dan el llaverito con el cual, ya saben cómo funciona esto. Son llaveritos bendecidos, por los cuales no van a tener ningún problema nunca. Se abren cualquier puerta. Siempre van a encontrar todo el wifi abierto, nunca un virus. Con eso. Se puede cortar la luz en toda la ciudad y la notebook siempre va a tener batería. Eso no puede pasar nunca. Si cortan la luz en un país, no puede pasar. No, no. Pero con este llavero. Se cortó en Nueva York el otro día. Pero no era todo el país, boludo. Acá se cortó desde la Quiaca hasta el... Y otros países más. Dale tiempo, dale tiempo. Yo creo que va a empezar a pasar cada vez más seguido en todo el lado. Mirá, Andrés Hall se conmovió y puso 100 pesos más. ¡Vamos! A tres, dos llaveros. Te llevas tres llaveros entonces. ¡Vamos! Necesitamos más gente que se conmueva. Sí, vamos. No, y aparte las bendiciones se suman, pero no linealmente. Claro, exactamente. Así que bueno. ¿Qué más tenemos? Che, ¿vieron lo que pasó con Neuralink? Neuralink fue esto de Elon Musk. Claro, Elon Musk resulta que presentó... Es una compañía que tenía él que en realidad estaba muy bajo perfil. Y lo que pasó fue que hace unos días hizo una presentación de qué es lo que realmente se trata y qué es lo que están haciendo. Yo lo que les recomiendo, más allá de las noticias que salieron por todos lados, que son muy graciosas... Es muy incomprensible más. Bueno, no comprendieron bien o no vieron la presentación algunos de los que escribieron las notas. Yo voy a pegar en el Facebook el link al paper que ellos publicaron en el diario. Lo que presentaron ellos, que yo les recomiendo que lo vean, básicamente está aclarado en los primeros minutos de Elon Musk. Son dos cosas lo que ellos hacen cuando se abren al público. Uno es reclutar gente para el proyecto, porque han hecho avances y lo que hacen es abren las puertas para que los más talentosos se interesen y vengan a trabajar con ellos. Y lo segundo que hicieron se puede resumir en esto, en avances técnicos sobre las bases de los últimos avances de neurociencia y neurocirugía, con el último fin de hacer esto de interfaz entre cerebro y máquina. O sea, los tipos no inventan nada. Hacen avances sobre técnicas que ya existen, que no es poco decir porque las técnicas que mostraron son muy buenas, en esa dirección. Les voy a contar un poquitito, pero vayan a la fuente que yo les voy a poner en el link. Lo principal que ellos consiguen es, vieron que hay un montón de experimentos en los cuales los neurocirujanos y los neurocientíficos insertan, como se dice, pruebas en el cerebro para medir la actividad celular de las neuronas, y por ahí con eso incluso poder mover o hacer alguna acción hacia afuera con la lectura de esos pulsos. Hay un montón de avances de eso, de hecho citan un montón. Lo que ellos consiguen es dar un paso más allá, porque desarrollan, entre otras cosas, miniaturización de las pruebas que te pueden insertar. Ellos están mostrando pruebas que son probes, no sé cuál es la traducción, sondas, gracias, sondas, de 60 nanómetros de diámetro, que son un décimo del tamaño de un pelo, en donde cada una de ellas tiene, depende del modelo, tiene muchos puntos. Es una sola sonda donde tienen varias lecturas. Y un robot que las inserta en forma automática, guiada por el neurocirujano, que dice, ah, quiero leer acá, 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 y acá, y entonces es con el robot guiado que, teniendo en cuenta los movimientos del tejido, automáticamente hace la inserción, ¿viste? Hace varias por minuto, entonces pueden hacer una inserción súper limpia, muy poco invasiva. A ver, poco invasiva en el sentido, le sacan una tapita a la rata del coso, con el cerebro abierto, ponen las ondas, las cierran y le ponen el enchufe, ¿no? Claro. Estos son todos prototipos, pero así todo, tapita, prueba, tapita. Sí, te abren la cabeza. Es que no queda otra, con esta técnica, ¿sí? O vos podés leer señales cerebrales con pruebas afuera, qué sé yo, electrodo, qué sé yo, pero no tenés la resolución que vos necesitas para hacer lo que ellos quieren, que es justamente hacer una interpretación de las señales neuronales en cada punto, y a partir de ahí de un análisis de esas señales. Y el seguimiento de lo que las ondas recolectan. Exactamente. Lo importante de esto es que lo que ellos consiguieron, lo que está en el paper, es una lectura al vuelo de cientos de sondas con un integrado que ellos diseñaron, con la miniaturización de las ondas que ellos diseñaron, con la técnica de inserción en el cerebro, propiamente dicho, que ellos diseñaron, y están en la etapa esta de análisis de eso. De hecho, los tipos agarran un ratoncito, le ponen esa sonda con un conector USB-C. Claro. Y van grabando al vuelo las señales de las neuronales mientras el ratón va a la van. Pero ahí porque no están aprovechando bien el form factor del ratón, porque el USB-C se lo podés enchufar por otro lado. Como el conejito. Y pero... Exactamente. Lo que pasa es que ahí no podés leer las señales que te interesan. Y por ahí no está en redes, aparte. Bueno, en definitiva lo que hicieron fue utilizar la tecnología existente y mejorar la técnica. Mejorar tecnología, mejorar técnica, desarrollaron este robot y contrataron un montón de especialistas, que son los que hablan en la presentación después de Elon Musk, que son los directores de cada uno de los departamentos. Uno es neurocinujano, el otro es neurocientífico. Uno es un especialista en microprocesador, en miniaturización de circuitos, un montón de cosas. Es súper interesante. Pero el bottom line es un poco eso. Y es súper prometedor porque si bien ellos lo que apuntan es una vez que vos dominás esa técnica, además de poder leer esas informaciones y eventualmente mover un brazo, o recuperar la movilidad de tu propio brazo, o recuperar algunas sensaciones, como podés inyectar señales ahí, eventualmente vos podrías atacar problemas neurológicos, como Alzheimer, etc. Y después algunas cosas fumadas, que dice Elon Musk al principio, como diciendo, bueno... ¿De aprendizaje sería o de...? En realidad en principio sería lo que apuntan ellos a que son cuestiones motrices por ahora. Entonces, por ejemplo, vos perdiste la movilidad del brazo porque, no sé, se te cortó un nervio. No sé, por alguna razón, eventualmente, si vos no tenés problema en la actividad cerebral, conectás ahí, lees las señales de ese análisis... Si te ponen un brazo ortopédico y tocas algo, podrías sentir la sensación de lo que tocas. Exactamente, esa es una de las razones. Una de las razones es recuperar sensibilidad en lugares donde vos tenés, en el futuro. Por ahora lo único que consiguieron es lectura en tiempo real de muchas ondas. Estamos ridoli, estamos ridoli. Falta el right. Sí, eso es uno. Y lo otro es... Esas son las aplicaciones principales. Pero él mete entre una de las aplicaciones, algo un poco fumado, pero bueno, vale porque lo dijo él, que es, bueno, en algún momento va a haber inteligencia artificial, qué sé yo, puede ser una amenaza en el futuro. Mejor tener la posibilidad de desarrollar las técnicas para poner, entendés, técnicas de, cómo se llama, de inteligencia artificial en el chip, en el cerebro. Es un poco fumado. Pero todo lo demás me parece muy plausible y la verdad que está buenísimo. Sí, a ver, lo que creo conveniente en este caso es poner un poco, dimensionar de qué estamos hablando. Porque por ahí la gente que no tiene una noción clara de la distancia que hay entre estas etapas de investigación inicial y llegar a un resultado donde esto sea un producto, por ahí creen que es como en las películas, ¿viste? Que alguien, hay un científico loco que desarrolla algo, 15 minutos después ya es un producto que está en el mundo, no sé yo. Esto es muy interesante lo que se está haciendo y quiere decir que ponerse a investigar unos 50 años para empezar a conversar, para empezar a investigar recién, ¿sí? Es muchísima la distancia entre esto y lograr algo útil para la gente en general. Sí se puede en relativamente corto tiempo, como decíamos, lograr cosas útiles para casos especiales. Cuadripléjicos, gente que tiene algún tipo de problema, puntual, donde lo mínimo que vos consigas es infinitamente mejor que nada. Claro, exacto. Entonces, si vos tuviste un accidente y quedaste cuadripléjico y con esto recuperás algún grado de movilidad de tus músculos principales, por lo menos, es maravilloso, te cambia la vida por completo. Exacto. Esto no quiere decir que una persona promedio va a tener un aparatito que se va a poner así y con esto va a manejar un helicóptero y va a ser como en las películas, ¿no? O sea, no es eso. Entendámoslo. Y lo de la sensibilidad pasa algo parecido. Fíjate que la sensibilidad que vos tenés en la piel, la resolución que tenés, la capacidad que tenés de sentir texturas, de sentir temperaturas, de sentir un montón de cosas, es un proceso bastante complejo, que ojo, lo loco es que el cerebro tiene capacidad de autoorganizarse y vos le das alguna clase de input y si ese input es variable, después de un tiempo el cerebro remapea solo mágicamente y qué sé yo, que es lo que ocurre con los implantes cloqueares, con el tema de sorderas, con algunas otras cosas. Pero también, ¿sí? Desde que, desde esto, desde esta pena en la que estamos, a llegar a resultados prácticos, operativos, de decir, hoy me cortó el brazo con la motosierra, me pongo uno, me compro, voy al súper, me compro. ¿Vos qué sos? Tiene que suda el CBC, claro. ¿Vos qué sos vos? Ya está listo, como si no hubiera pasado nada, no, no va a ser así. Igual me gustaría poner esto en perspectiva, porque hoy en esto estamos en una etapa embrionaria. Exactamente. Y a mí me gustaría hacer una comparación, un paralelismo con una prótesis. Si vos te pones a pensar, hace 200 años perdías una gamba y te hacían un colo de chapa, te ponían un palo de pata y más o menos caminabas. Es mejor que nada, con lo que dicen, mejor que nada con relación a tener una gamba sola y anda saltando. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Hoy... Hasta hace algunos años era bastante así. Hoy te ponen dos gambas ortopédicas y le batís el récord de siempre un rollo a uno que corre con la gamba de verdad. Digamos, entonces no te asombres que en 20 años, como siempre decimos, estemos hablando de que podés lograr mejor sensibilidad o mejor cuestión, quizás, que es lo que tenés hoy con las cosas. Algo que esa cara que me pusiste ahora me hubiese puesto hace 200 años y yo te hubiese dicho, en 200 años más adelante alguien va a poder correr más rápido con dos gambas artificiales que con la gamba que te dio la cigüeña. AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal, comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Curl 6, 11-4571-9875, ventas arroba amsarc.com.ar CutterCraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial, potencia tu desarrollo, buscanos en Google, CutterCraft. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón, desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS, ProSoft, 011-3220-7134, www.pro-mediosoft.com.ar ¿Quieres alojar tu página web? Potenciar tu negocio? Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Tenemos de todo para vos. Un programa bien completo. En tus parlantes, Dominio Digital. Un programa de radio hecho a tu medida. Bueno, muchas gracias a todos los que siguen ahí, a los que están en Facebook, en YouTube, sobre todo. Gracias a todos los que están enviando sus donativos para que podamos seguir alimentándonos. Según no los queremos más porque nos mandan un sope. No, no, no. Ya no leemos Facebook. Durante el vivo leemos YouTube nada más. Así que bueno, gracias a Matías Benítez que mandó 5 GBP. No sé qué son gigabytes. No. Son 5 gigabytes, mandó. Libras. Son 5 libras. Es un montón de plata esto. Vamos, Matías. Matías. Muy bien para Matías. Un aplauso. Tremendo. Media hora bendiciéndolo hoy. Claro. Media hora. Arrancamos. Vamos a tener que agarrar el programa para la televisión. 5.40 bendecirlo al muchacho este. Ahí está. Ahí está. Y después, este... Y también, bueno, un agradecimiento a Alessandro Paolini, que está en Chile. Creo que si estás en Santiago, el llavero te lo va a llevar a Polique, que viaja cada tanto. Yo se lo puedo entregar en la París de la estación de Los Leones. Ahí está. Si te queda, tu llavero te lo lleva a Polique. Ahí en Los Leones, en la puerta de la París. Después lo arreglamos. Bueno, ¿quieren que les cuente cómo fue mi experiencia del 9-11? Está sano, por lo menos. Bueno, pará. Pará que les cuente un poquito algunas cosas. Primero, para todos los salames que dicen, ¡Eh! Estás haciendo... Está muy amarillo ustedes. Yo les explico. El 9-11... ¿Vas a estar con hepatitis? Antes se llamaba Comando Radioeléctrico, cuando nosotros éramos chiquitos, y era el 101. O sea, esto existió... ¿Te acuerdas de Comando Radioeléctrico? Esto existe hace un montón de tiempo. De hecho, el 101, si vos llamás 101, lo mapean ahí, ¿no? ¿Al 9-11? Ah, no lo probé. Lo voy a probar. Ahora probamos. Pero bueno... Alguien que pruebe y nos cuente. A ver, esto es... Fui a ver, porque me invitaron, una dependencia del Estado, ¿sí? No del PRO, ni del no sé quién, ni de la RETA, ni me importa un pito todo eso, ¿sí? Lo interesante es ver qué están haciendo ahí, porque la verdad que me sorprendió. Yo me había sorprendido que hace un par de meses llamé, también. Yo tengo el 9-11 fácil, ¿sí? Sí, yo cualquier cosa, ¿viste? No sé, 9-11. Para pedir una docena de empanadas. Como es en Ciudad Universitaria, que no encontraba el coche. ¿Te acordás? No, los martes no voy. Es mundial esa. El tipo no encuentra el auto, o sea, la facultad no encuentra el auto. Sí, me robaron el coche. ¿Está ocurriendo el hecho ahora? No, no, yo no encuentro el auto, quiero que vengan. Claro. Bueno, y no, pero esto es una emergencia, si no está ocurriendo ahora, nosotros no podemos hacer nada. ¿A dónde lo dejo el auto? Ah, no, hoy es martes, hoy vengo en Bondi, dice el tipo. Bueno, la cuestión es que, les digo, lo primero que me llamó la atención, la otra vez que llamé, que es por un tema de secuestros virtuales, ya a mi vieja la estaban llamando todo el tiempo, viste, haciéndole el cuento del tío, que yo, como si a mi vieja le fueran a sacar un mango, y me aburrí, ya me dijo, che, a mi vieja la tienen harta con esto, y ya lo que más me llamó la atención, más allá de que le mandaron a un patrullero, que me pareció un exceso de, digamos, de recursos por un secuestro virtual. Pero lo llamaste por una emergencia. No, le dije, mira, a mi vieja la viven llamando, no, porque en otra reunión de vecinos, Santilli, que estaba ahí, dijo, si el secuestro virtual llaman al 911. Entonces yo digo, bueno, listo, llamo al 911. Si lo dices, está ocurriendo. También, no, pero yo no también, porque saben en qué zona está ocurriendo, o sea, van haciendo, digamos, Es un intento de estafa. Es un intento de estafa, exacto. Es un intento de estafa. Exactamente. Es un intento de estafa. Y que cae un montón de gente, un montón de gente cae. No hay violencia, no hay nada, no pasa nada, es solo un intento de estafa. Sí, y te sacan a un amigo que le llevaron a la madre 50 mil dólares. O sea, está bien, pero no hay, no es... No, 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 solamente la... Sí, es una utilización de... Bueno, pero la policía está para proteger tu vida y tus bienes. Y si te llevan 50 mil dólares, que son los ahorros de toda tu vida, como la pobre mujer y está, me enteré. Yo lo lamento mucho por la gente que cae en esto. Lo que pasa es que el policía no puede protegerte de tu propia incapacidad. Hay gente grande, hay mucha gente grande. No, yo lo lamento mucho, lo siento mucho. A ver, no es que voy a felicitar a la gente que hace esto. Espera, espera, sigo contando. Vamos al hecho tecnológico. Lo primero que me llamó la atención cuando llamé es que yo no escuchaba ningún ruido de fondo. Era como hablar con una persona que estaba sola en el living de la casa. Ya me llamó la atención y dije, yo me imaginaba una cosa, ¿viste? Vos como cuando te llaman de los call centers que escuchás toda la voz. Claro, con un quilombo de fondo. Nada, no es un silencio. Entonces, cuando fui, que este es un lugar que está atrás de la estación de Constitución, lo primero que pude comprobar, yo digo, estos deben tener algún equipo que elimina los ruidos de fondo. Lo primero que pensé es que era una solución tecnológica. Digo, ¿seguro que tienen algún aparato que les filtra, viste, que te deja solo la voz del operador? Que era una solución técnica. No, están todos calladitos. Hay 25 operadores, hay 50 puestos, pero usan 25. A menos que haya algún tipo de, los contaron ahí, de desborde. Por ejemplo, en los días de mucho frío la gente llamaba el 108. El 108 no da abasto, caían en el 911. Entonces, ponen más gente si hay más necesidad. Pero el 90 con 25. Y cosas que me llamaron la atención, muy interesantes. Primero, ¿saben cuántos llamados recibe el 911 que atienden ahí los 25 operadores por día? Fortuna. ¿Cuánto? No sé, fortuna. ¿Cuánto es fortuna? Uf, qué sé yo, y no sé. 785,22. 5.000. No, pará, 10.000, 10.000. Pará, pará, pero este no es el dato más llamativo. Reciben 10.000 llamados diarios. Claro. En la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Cuántos son chistes, motivos que no son para el 911? Digamos, ¿cuántos son los que, qué porcentaje no debería ser para el 911? O es joda, o jodas, porque hay un montón de jodas también. Mirá, yo hubiera dicho poco, 50%. Con mucho riesgo de equivocarme, que pocos, muy poquitos, despreciable diría. Pero con mucho margen para equivocarme. Te equivocaste. Si él dice, yo hubiera pensado poco, si vos lo decís así, porque no deben ser tan pocos. La mitad. El 50% es joda o, viste, no sé, qué sé yo. Me robaron el diario de la poeta, no sé, cosas que, no sé. Me sacaron el auto de Ciudad Universitaria. Igual son 17 llamados por operador. Bueno, los operadores, obviamente, nos contaron ahí todo un régimen de descanso, porque es bastante agotador, los cuidan bastante. Y lo que me llamó más la atención, yendo a la parte puramente tecnológica, es que en un mapa gigante, porque está el 911 abajo y arriba es lo que se llama despacho. Despacho es donde mandan a los móviles, cuando hay un lío, ya no pasa, no sé si creo que no pasa por la comisaría, sino que los mandan a donde está el lío. En una pantalla gigante, están viendo en tiempo real, los tipos que están ahí, yo digo que parece la NASA, y de verdad parece la NASA, están viendo dónde está parado cada policía, dónde está cada móvil, cada moto y cada bicicleta. Y tienen el nombre del oficial, que está parado en una esquina, el número de Handy para hablarle. Entonces, vos llamás a 911, vos decís, tengo un que se llama, no sé, acaban de robar en la esquina, ya le avisan al policía que está en esa esquina. El exacto policía que está ahí. Y están viendo si el policía... De pronto en el mapa se veían aglomeraciones de, viste, patrullero, moto, que dice, claro, hay un lío y fueron todos para ahí. Me parece súper útil, porque tenés un tipo viendo el total del despelote, y quién está cerca, y lo mandás ahí, y sabés si va, no va, o sea... ¿Cómo es que pueden ver al mismo tiempo todo el mapa? Ven a todos. Están todos, no sé si están, no puedo constatar que estén todos, pero digamos que vos lo ves y están con los nombrecitos. García está en la esquina tal. A ver, hoy en día vos lo podés hacer con WhatsApp, con la exposición que tiene WhatsApp, digamos. Claro, pero una cosa es ver tres o cuatro, y otra cosa es la ciudad entera con una densidad tan grande. Capaz que pueden ir haciendo Zoom. Sí, claro, lo hacen. Pero la verdad que como el desarrollo, digamos, del uso de la tecnología, porque además todo genera, todo queda, obviamente todo queda en lo que llaman una carta de despacho, o sea, todo queda en un log, y todo tiene seguimiento, o sea, no puede ser que una cosa que uno entienda y diga, bueno, nada, y quede en el aire, o sea, todo automáticamente queda... Atienden casi todos civiles, o sea, los que están en los puestos son civiles, no son policías, que los capacitan todo el tiempo, vos los ves con... Te digo que es interesante de ver y ver a toda gente en cada piso, todos muy concentrados mirando las pantallas, de pronto en la parte de despacho están separados por comunas. Entonces vos tenés dos escritorios de la Comuna 1, dos escritorios, y los tipos mirando las pantallas, y al lado, por ejemplo, de la Comuna 4, que cubre, por ejemplo, la Villa Zabaleta, creo, si no me acuerdo, porque ahí lo comentaron en el momento, está, por ejemplo, hay dos de gendarmería, porque actúan en esa zona. Entonces vos lo ves, muchos vestidos de bordó de la policía... Y con hitos, ¿no? No, 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 físicamente ahí están cerca, por ejemplo, los dos de prefectura que actúan en, no sé, en la Villa Zabaleta, están al lado de los que están en la Comuna 4, y bueno, los de prefectura, vestidos de prefectura, los dos de gendarmería, vestidos de gendarmería, o sea, todo, quiero decir... A ver, son todos civiles, pero igual tienen un uniforme que mapea con la fuerza que representan, decís vos. Los de gendarmería deben ser gendarmes, pero los que atienden el call center son mayormente civiles. Hay también seguramente... La cuestión es que este sistema de ver dónde está cada recurso, me parece genial. Sé que Vidal lo quiere para Provincia también, lo está reclamando, porque dice esto, es buenísimo, porque si no, uno sabe dónde están los policías, y tal, y tal, y tal, y tal. Hay que ver qué control tiene también, porque si vos, por ejemplo, querés vaciar ciertas zonas, podrías generar conflictos en determinadas cosas, si van todos al mismo lugar, supongo que eso lo deben... No, yo en general, ese tipo de cosas, la gente cuando piensa en esto, piensa en general en temas de inseguridad y delito, estoy pensando en temas de accidentes, de accidentes masivos, de accidentes graves, sin llegar a situaciones como, bueno, ahora que estamos recordando la situación del tema de la AMIA, con el aniversario de la AMIA, sin llegar a algo así, pueden haber accidentes, accidentes, por lo que sea, ¿sí? De escala. De cierta escala, donde esto puede ser fundamental para ser ahorridas. Y todo lo que sea este tipo de aplicación de la tecnología y la capacitación de la gente, que acá, reitero algo, Claudio, lo trajo, vos habías hablado, del tema de que habías hecho un curso de RCP. Sí. Yo comenté el otro día también una situación que vi en la calle, donde hubo una persona que cayó, un policía que inmediatamente actuó. A raíz de eso yo estuve el otro día haciendo un curso de RCP, porque creo que todos deberíamos hacerlo. Así que ese tipo de cosas son justamente las que marcan un poquito la diferencia, ¿no? Antes, ante cualquier cosa así, bueno, tenías un montón de muertos. Hoy en día se puede hacer una diferencia con esto. Por supuesto que sí hay un tema, que son los temas de privacidad y que tenemos que ver cómo balancearlo con estas situaciones, ¿no? Creo que ese es un temita delicado. Ya lo hemos hablado muchísimo. No sé si eso lo trataban también. Bueno, la otra vez cuando fuiste a ver lo de las cámaras. Lo de las cámaras, sí. En el tema de reconocimiento de rostros, sí, ahí hay todo un tema bastante complicado. Porque, por ejemplo, está muy bien que sea así. Por ejemplo, si una persona perdida no podría ser incorporada a esa base. No, porque como ya hemos dicho, por ahí no tiene ganas de que la encuentren. Claro. La perdida para vos. Solo los que está buscando la justicia. Se perdió fulano. ¿Por qué? No, yo lo estoy buscando porque me debe plata. Tiene que tener los recaudos para no invadir ni problematizar el resto de las personas. Pero este tipo de situaciones, combinadas con las cámaras, la otra vez tengo el caso de un amigo, bueno, estaba en Estados Unidos, en una cierta ciudad, hizo una mala maniobra con el auto, volcó, un accidente de tránsito. ¿Mala maniobra es eso? Sí, sí, confundió de palabra y se le gustó un diccionario. Melotudo, se le puede decir. ¿Qué crees que te diga? Bueno, por ahí... Bueno, lo importante es que automáticamente en el auto se encendió un celular que llamó al 911 cuando se dispararon los airbags. Se disparó un llamado automático al 911 y el pibes está ahí medio con el coso dado vuelta que le estaban hablando al 911. Le dicen, oye, usted es el del vehículo tal, le decían. Usted es el del vehículo tal que está así, ahora está abriendo la puerta porque lo estaban viendo desde las cámaras. Claro. En casos, pensá que hay situaciones donde eso puede salvar una vida. Vos pensá que, por ejemplo... No estoy tan seguro, o sea, no te lo quiero contradecir, por supuesto, porque no tengo herramientas para hacerlo, pero me parece que no es el 911 sino que es un servicio especial que tienen los autos de alquiler y que se puede contratar también donde hace ese monitoreo y que después puentean con el 911. Claro, por eso lo disparaban en el espejito retrovisual y te hablan y lo pueden usar como asistencia y no es necesariamente el 911. A ver, transmitió directamente el 911 porque el 911 estaban viéndolo con las cámaras de monitoreo de la policía de la ciudad y qué sé yo, esto no era acá, esto era en Estados Unidos. Pero sí, sí, muchas veces son justamente los autos de alquileros que ante una situación se dispararon los airbags y ya está listo para el 911. Lo que yo veo es que cada vez es más difícil y digamos, a ver, o sea, la ciudad de Buenos Aires y ojalá esto pueda, cosas así funcionen en todo el país. Un corralito. Y es medio un corralito porque entre los lectores de patentes, las cámaras, se genera un evento, vos llamás y yo digo estoy en tal esquina y me acaban de robar y inmediatamente un operador focaliza una cámara ahí y ve para atrás y dice se fueron en un auto con tal patente para tal lado, pasó por tal lugar, o sea, la verdad que digamos me parece como... No, no, en los casos lindos es muy bonito. Esto es lo que decimos siempre. Pasó ayer en el muchacho este que se llevó puesto en una bicicleta y lo chocó que una vez que hace eso ya después desde que salió a la casa lo tienen. Sí, sí, sí. Por eso. Al flaco lo pudieron tener desde que salió a la casa hasta que se la pegó. ahora les voy a contar, perdón, vuelvo a último y ya te dejo. ¿Por qué ya había el 9-11 hoy a la mañana? Para hacer una joda. Aparte, para, aparte, pude constatar un dato que nos dijeron ahí que atienden en menos de promedio 6 segundos, me atendieron en 2 segundos. Hay gente acá que está poniendo online que dice, ¿cómo hace para atender 10.000 llamados a 25 operadores? Algunos duran segundos. Claro, el truco pasa cuánto duran, claro, exacto. No es que son, de pronto es, hola, ¿9-11? En 24 horas también, en 24 horas. En 24 horas. 25 personas a las 24 horas. Tal cual. No, llamé al 9-11 porque si bien tenemos todos estos sistemas maravillosos, en la puerta de mi casa amaneció un auto que le faltaban un auto 0 kilómetros sin dos ruedas. Medio mal estacionado. Bueno, también avanza la tecnología para robar las ruedas. No, pero yo se las pedí prestadas y las voy a volver a poner después de las ruedas. Con todo esto, igualmente, obviamente, pasan cosas y en la ciudad con tantos habitantes y con todas las que pasan cosas. Entonces llamé y le dije, mirá, hay un auto en la puerta de mi casa muy mal estacionado y con dos ruedas menos. Por ahí, un auto afanado. Fíjate, claro. ¿Es el auto de Dani? No, era de un vecino. Era de un vecino. Porque Daniela te la puede dejar así, no sé cómo hace, pero... No, para nada. Esos son todos calvinistas. ¿Vos cuánto chocas el copito de litros? ¿Qué pasa si llaman 26 personas? ¿Si llaman? 26, al mismo tiempo. Si llaman 26, empiezan a agregar los supervisores, o sea, hasta 50 puestos. Empieza a bajar gente de los pisos de arriba. Empiezan a... En cuanto ven que están al límite, se empiezan... Probemos. Aparte, llevan estadística, vos ves monitores con estadística de todo, del tiempo promedio de atención de llamado, de cuántos rings, o sea... Sí, ya me imagino que en cuanto empiezan a quedarse sin personal y ven que les empiezan a entrar llamados y la cola se empieza... Igual, tu pregunta podría ser más del 50, el 51, ¿qué pasa? El 51, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Escucha, mirá, yo te voy a contar algo, que creo casualmente tenía algo anotado respecto al tema, pero bancame, acompáñame con esta historia. Te acompaño. Viste a la gente que mezcla cualquier cosa, sale por cualquier lado y termina llegando. Hablamos de la llegada de la luna, así que te voy a contar un poquito la historia de un señor que se llamaba Joe Armstrong, que lo único que comparte con Neil Armstrong que es el apellido y esa es la relación con la llegada de la luna, que nació en diciembre de 1950, estudió en Londres y estudió física a los 17 años, va a estudiar al University College de Londres física. ¿A quién carajo se le ocurre estudiar eso? Sí, soy medio boludo. Ahora, escuchá lo que hacía, como no tenía un mango, devagueaba programas de Fortran en aquella época a cambio de cerveza con los compañeros. Por eso me hizo acordar a vos cuando leí un poquito la historia. Llame que bien. Como no le alcanzaba la guita, deja la carrera y se va a trabajar con otro señor que se llama Donald Michi. Donald Michi es uno de los pioneros de inteligencia artificial, que es otro de los temas que hablamos seguido acá en el programa, y también en materia de criptografía en Gran Bretaña. Fue la persona que creó el primer programa con métodos de lo que podríamos llamar inteligencia artificial en hacer un software que jugaba al perfecto Tatetí. O sea, no ganaba, porque el Tatetí se lo juega bien no ganaba, pero jugaba al perfecto Tatetí. Y de hecho, Michi termina trabajando con Turing en proyectos similares a la famosa maquinánima, etcétera, en aquellos temas. Pero bueno, volviendo a Armstrong, Armstrong empieza a trabajar en Ericsson en el año 81, y Ericsson tenía necesidades de desarrollar plataformas de manejo de sistemas de telecomunicaciones y se encuentra que los lenguajes de programación que manejaba no eran suficientemente buenos para la necesidad que tenía. Y de esa investigación desarrolla un lenguaje de programación que pasó a llamarse el Ericsson Language o Erlang, conocido como Erlang. Armstrong falleció en abril de este año, después de participar activamente en el desarrollador Erlang durante décadas. Pero bueno, volviendo al nombre del lenguaje, Erlang no solamente es el Ericsson Language, sino que también hacía referencia a un matemático danés que, de apellido Erlang, para que voy a mirar el machete, cuando nació, nació en 1878. Este ya parece un capítulo de Connections. Vamos a engancharlo, vamos a engancharlo. Esto tiene que ver con el 9-11. Nació en el año 78 y dentro de sus creaciones o descubrimientos matemáticos es lo que hoy conocemos como la unidad de Erlang y las fórmulas de Erlang. La unidad de Erlang es una unidad de medición de carga en sistemas de telecomunicaciones y la fórmula de Erlang C, que la pueden encontrar en línea, es la que hoy se usa para dimensionamiento de Contact Center, porque justamente te permite calcular sabiendo el tiempo o promeduración de una llamada, de una comunicación, o si lo queremos llevar a otros lados, en un web server, cuánto tardamos en atender una petición, en una remisería, cuánto tardo en llevar un pasajero en promedio, en cualquier sistema de encolado, digamos, de tráfico, sabiendo el tiempo de atención, el tiempo, mejor dicho, el tiempo en el que quiero lograr una atención, el tiempo de espera previo a la atención que estoy dispuesto a aceptar, y el tiempo de duración de esa atención, cuánta gente necesito para determinado nivel de servicio, entonces, ante la pregunta que te hacían, cómo puede ser que con 25 personas atienden, no es más que agarrar la fórmula de Erlang y decir, si yo tengo 25 personas con el objetivo de atender, hay una necesidad definida, pongámosle el 95% de las llamadas en menos de 6 segundos, y la llamada dura, no sé, dígame, cuánto dura una llamada en 9-11, y depende, si es una jugada 5 segundos, hay una campana de Gauss, hay una campana, exacto, lo interesante de esta fórmula es que contempla la distribución normal que tiene la llamada, pero pongáme, ¿cuánto me dijiste? 2 minutos, 2 minutos, vamos a ponerle 120 segundos, perfecto, y ayúdenme con esta también, si tenemos 10.000 llamadas por día, ¿cuántas tenemos en una hora? y son 17, 17, 16, 17, es un poco más que el promedio, no, 10.000 divido 25 divido 24 horas, sería así, son 16, claro, lo que pasa es que es el promedio pero en la mediana, ponele que en una hora de pico tengan 500 llamadas, no va a ser justo el promedio, sino que serán unas 500 llamadas, entonces yo aplico la fórmula de Arlanck, le pongo 500 llamadas en una hora, a 120 segundos, que es lo que yo ya tenía puesto, así que te agradezco que dijiste eso, con 25 personas y un objetivo de atención a 5 segundos, me da que voy a tener en el 96% de los casos una respuesta inmediata y en el 97,2% de los casos cumplo con mi SLA, se te dejando un 2,8 afuera, y todo esto lo logro, y si no, si yo te quiero, si no al revés, te defino el SLM, decís cuánto, exacto, exacto, todo esto lo logro con una ocupación de la gente de 40 minutos en la hora, es decir, yo logro eso y todavía 20 minutos están sin hablar, tenés margen, exacto, tenés margen para que hagan otra cosa, no necesariamente para que atiendan mucho más llamadas, pues ya te empieza a pesar la simultaneidad de los llamados, pero uno puede dimensionar qué pasaría si, bueno, qué pasa si duplico la cantidad de llamados, qué pasa si, por ejemplo, algo muy importante, si yo tengo un 50% de jodas, impacta muchísimo cuán rápido me las saco encima, claro, pero muchísimo, porque si en vez de 120 segundos el promedio se me va a 140, no lo resuelvo con 25 personas, resuelvo con N, y eso nos va a dar la gente. Mirá que muy buena. Workana reúne los mejores freelancers de América Latina, hace crecer tu negocio, publica tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos, contrata por proyecto solo cuando necesitas, no dudes más, contrata un experto hoy ingresando en www.workana.com En Next Vision, ayudamos a proteger tu información frente a ciber amenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos, delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conocé nuestras soluciones en www.nexvision.com y seguinos en redes sociales. Zungri Merchandising, tu marca al alcance de la mano. Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal. Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungri.com.ar Grilon 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional. Cinco variantes de PLA, dos de nylon, ABS, y flexible. Desarrollando día a día novedades para el sector. Producido por NTH, industria argentina. Obtené tu nuevo dominio internacional .com, .net o .org in credit name. Nos escuchás donde vos estás. Somos el aire de la radio. En el aire de la radio sentís dominio digital. Bueno, bueno, seguimos aquí en dominio digital. Nos quedan 10 minutos de programa. Qué rápido que pasa todo esto, ¿eh? Con toda la guita que recibimos tendría que haber empezado a bendecir hace 15 el chacal. ¿Cómo va a pasar? Mande un par de bendiciones a Néstor Quipes, a Julio L, que creo que sé quién es Julio L. No lo vamos a... No voy a dar el apellido porque me imagino quién es. Ok, ¿pero cuánto puso ese? Se ganó muchos chaberitos. 500 pesos. 500 pesos. No van a ser menos que él. No van a ser menos que él, muchachos. Creo que es el que va arriba, es el mayor donante. ¿Ustedes saben lo que morfa el chacal? Lo que tenemos que gatillar nosotros para que morfe el chacal y ustedes demandan 20 pesos como yo he visto. Con lo que nos sale este muchacho a nosotros solo de nafta, ¿no? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué más tenemos? Viste que a vos te vean, tus abuelos te guardaron los... Me guardaron los diarios de la llegada del hombre a la luna, exacto. Bueno, ahora con el asunto de las fotos digitales y los diarios digitales, todo eso va a ser difícil que nosotros en el futuro le guardemos a nuestros nietos. Incluso va a ser difícil que le guardemos fotos también. Yo estoy guardando deudas. Bueno, deudas, eso es sencillísimo, pero fotos es que estamos cada vez perdiendo la capacidad de imprimirlas. Entonces están todas digitales y uno dice, bueno, yo lo subo a la nube como si la nube fuera mágica y de última no sea que estás guardando tus recuerdos en la infraestructura de otro, ¿no? Y al margen de eso, en el mejor de los casos lo podés bajar a un CD, pero el CD finalmente termina dando vuelta por ahí y bueno. Dice que los primeros CDs ya se están deteriorando. Será como los almacenaron también, ¿no? Que se llenan de hongos. Yo tengo uno del 98 que todavía levanta. Bueno, pero vas poniendo las fotos ahí, las que estás por ahí, después NASA. Vamos a perder toda nuestra infancia. Bueno, la nuestra no tanto. Yo tengo mis diapositivas. Vos tenés tus diapositivas, es verdad. Pero vos sabés qué pasó hace poco, se hizo una subasta de un montón de CDs y de materiales en Estados Unidos y unos documentalistas compraron un lote de CDs y que se encontraron con 2.400 fotos inéditas de la zona cero después del ataque a las Torres Jiménez. Ah, mirá vos. Material inédito que se ve que pertenecía a esas fotos de un trabajador que había trabajado en los días posteriores porque además hay fotos de máquinas, hay fotos más allá tomadas de altura de distintos lugares donde solo accedía la gente que estaba trabajando ahí. O sea, vos fijate que incluso eso es material que para él seguramente sería valioso y que es valioso para el resto como documento, terminó en una caja de subastas y todavía los que lo compraron no pudieron encontrar a quien tomó esa foto. Así que el tema de las fotos aún cuando las quieras conservar fíjate que finalmente no encontramos nada últimamente en donde podamos conservarla de forma y que las podamos o sea, nada ha suplantado en los últimos años al álbum de fotos impresas que vos ponés en una biblioteca. No hay nada o no he encontrado no sé si ustedes han visto que pueda suplir el álbum de la foto que hacían los abuelos. Claro, eso es súper interesante porque cada medio tiene su longevidad o el recorte del diario como en el caso de... Claro, exactamente eso dura no sé, hay que ver cuánto dura a ver, yo estoy leyendo un libro del palimpsesto de Arquímedes que tiene el libro mil años y bueno, está hecho bolsa pues no se conservó bien pero dura esto es lo mismo va a durar mucho depende cómo vos guardes la foto cómo esta empresa tal cual pero el asunto es que cuando vos está buenísimo lo que vos contaste sobre si bueno yo la puedo grabar la digitalizo ahí no se deteriora pero no se deteriora siempre y cuando yo mantenga la información para eso sí o sí necesitas un medio y ahí dependes del medio y cómo lo encodás entonces por ejemplo lo guardás en un CD y bueno el CD a los 20 años por ahí se rompe pero además lo grabás así no le escribiste la etiqueta pero suponete que vos lo haces yo soy re rompe con eso vos me da una descripción y una fecha próxima y puedo encontrar en mis archivos la foto pero eso el impedimento está en el límite de la tecnología es decir en algún momento qué sé yo cuando JPG no sirva más o no se use más entra en decadencia como pasa con los disquets vos ahora tenés un disquete y si tengo acá algo ¿cómo lo levantás? te lo tenés que leer que no es el problema del formato sino del dispositivo del medio del medio y acá es lo mismo o sea el medio papel está bueno no necesitas nada para leerlo más que los ojos y luz y dura bastante pero este es un poco más frágil depende de cómo lo manejes y vos lo digitalizás pero si lo digitalizás el problema que tenés es otro es un problema re interesante sí no sé hasta ahora no he encontrado ninguna solución que vos te permita conservar tus fotos o tus recuerdos o las fotos de tus hijos de una manera mejor y más segura entre comillas yo creo que los viejos sistemas de reproducción se siguen encontrando les cuento un caso no sé yo tengo un millón de diapositivas pero de pronto perdimos el proyector y vas a algún sitio de estos de venta y vas a encontrar un proyector de diapositivas como vas a encontrar un grabador hieloso para reproducir cintas porque también encontré cintas que eran de mi abuelo y las terminás reproduciendo o sea que creo que todavía seguís encontrando claro yo sabés que creo que es lo que pasa porque vos decís hoy en día o sea en los no sé ochentas o en los setenta vos tenés que encontrar un hieloso era complicado que se yo si lo tenías que hacer vos hoy en día con la tecnología que hay si agarras un arduino un cabezal de casete y vos capaz que más o menos lo levantás lo mismo que el reproductor de dispositivos vos lo que necesitás es una luz y una lente entonces eventualmente aunque vos pierdas la tecnología no lo consigas en el mercado eventualmente la tecnología me entiendo lo que decís creo que el caso extremo de eso es lo que hablamos en su momento que ustedes se cagaron de risa pero después lo vi en la exposición de la fundación telefónica la primera grabación que había hecho un señor que antes de que se inventara cualquier método de grabación el francés ochocientos y pico óptica óptica que escribía que vibraba una aguja y que escribía en cera no era con tinta era con tinta y quedaba una especie de muestra el señor era una mujer cantando algo una mujer cantando sí, sí, sí que esto se me cagaron de risa me pareció emocionante porque justamente lo que había hecho este señor no funcionó lo que había hecho este señor no funcionó él no pudo lograrlo lo que él quiso hacer no pudo hacerlo él quería transcribir él quería ver si a ver al hablar el pattern gráfico que se veía de alguna manera permitía entender las palabras traducirlas obviamente le quedó un montón de garabatas y no sirvió listo eso quedó arrumbado mucho tiempo después justamente se pudo decodificar eso y regenerar el sonido que nunca se había podido producir originalmente qué bueno pero eso lo comentaba el dominio digital el dominio digital sí, es viejo y lo vi la otra vez hace un tiempo atrás hubo una exposición en Fundación Telefónica ahí en la calle Arenales y donde mostraban distintos medios a lo largo de la historia y estaba justamente eso yo ya lo tengo resuelto el problema guardo todo en MySpace por eso y además ¿sabes cuál es el punto? es la cantidad también porque antes sacaba no sé 36 fotos tenías un rollo largo pero ahora sacaba 2500 en una tarde entonces es difícil es que es más barato revelar el rollo ahora claro bueno ya nos estamos yendo te cuento algo las fotos estas ineditas están online así que después les voy a poner el link para que las vean ¿puedo traer el audio ese la semana que viene? puede buscarlo debe estar de algún lado seguramente me parece recordar eso se me cagaron de risa no nunca eso me pareció emocionante cuando vos te emocionás nosotros nos cagamos de risa amigazo se llama amigazo bueno che mañana es el día mañana es el día del amigo les quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha que realmente consideramos amigos son amigos sobre todo los que mandaron hay algunos más amigos que otros como decía pero de verdad por eso nunca nosotros y los que nos conocen personalmente los que nos ven los eventos saben que realmente los consideramos amigos y pares de todos los que nos escuchan y son parte de esta gran familia de dominio digital porque esto no deja de ser otra cosa que una reunión de amigos de hecho acá tenemos en la mesa dos televidentes de programa que son Ponique y Fernando y Monticelli los únicos a los que no maltrataron nos quedamos o sea tenemos dos representantes de la audiencia y tenemos un asador también a Ponique lo conocimos porque vino a un seminario de Daniel o sea que acá está la representación del público también bueno y por último en último minuto agradecer a a todos los que nos enviaron hoy sus donativos a Belistarius que siempre tiene 50 pesos para nosotros a Julio Elia a Matías Benítez Lisandro Paolini Andrés Hall Néstor Kiper y especialmente Chacal Gastón Ferreros pide una bendición especial porque dice que tuvo una semana terrible que solo podría mejorar con su bendición así que si le parece para Gastón ahí está Gastón Gastón y podés venir a buscar un llavero y todos los se lo ha ganado bendecido por el Chacal que va a ser algo que realmente va a cambiar tu vida ahí va ahí está bueno nos vemos la semana que viene chao hasta aquí llegamos con un programa más nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión Dominio Digital con Claudio Regis Daniel Gastaminsa Daniel Sentinelli Alejandro Ponique hasta pronto